hola mis queridos amigos de youtube yo soy luis y vamos a hacer un versus de panditas point point contra dinofutboleros que les encanta el video pero le voy a enseñar que hace el pandita point point vamos a ver que hace brinca no meten gol pero la verdad que los dinofutboleros es hacer esto es lo que no es bueno eso fue todo si les gustó darle like y suscribirse si el like si les gustó o dislike si no les gustó con el verso y eso adiós hasta la próxima